Buenas tardes a todas y todos. Siendo las catorce horas del día veintiocho de diciembre del año dos mil veintidós, se da inicio la sesión número cuarenta y tres de la Comisión Edilicia de Cien de Patrimonio, por lo cual le solicito a la secretaria o la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes compañeros, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que tienen tres justificaciones y somos nueve de once, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura de los asuntos agendados. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de ochocientos ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil ciento veintiún pesos con sesenta centavos a ochocientos ocho millones seiscientos noventa y ocho mil ciento veintiún pesos con sesenta centavos. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación presupuestal siguiente. Ajuste número ochenta y ocho de la dependencia de presidencia municipal por la cantidad de cuarenta y cinco mil pesos con cargo a la partida cuatro cuarenta y cinco ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro del proyecto ciento ochenta y siete movimiento solidario a las necesidades sociales con recurso diez cien recursos fiscales lo anterior para contar con suficiencia presupuestal. Punto número cinco, puntos varios, punto seis, clausura es cuanto. Gracias secretario, esta consideración en el orden del día, regidores, sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Sí, con su permiso. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de ochocientos ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil ciento veintiún pesos con sesenta centavos a ochocientos ocho millones seiscientos noventa y ocho mil ciento veintiún pesos con sesenta centavos. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna pregunta, observación, regidores, en cuanto a la ampliación del presupuesto? Sin ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad los presentes. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación del presupuesto siguiente. Ajuste número ochenta y ocho de la dependencia de presidencia municipal por la cantidad de cuarenta y cinco mil pesos con cargo a la partida cuatro cuarenta y cinco ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro del proyecto ciento ochenta y siete, movimiento solidario a las necesidades sociales, con recurso diez cien, recursos fiscales, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, como ya lo mencionó, estos cuarenta y cinco mil pesos que se aprobaron en el aumento del presupuesto a la ampliación para la partida cuatro cuarenta y cinco para concluir con los compromisos que tiene el gobierno municipal con las instituciones sin fines de lucro. ¿Alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cinco, puntos varios. Gracias, secretario. No tenemos ningún asunto vario agendado, por lo cual pasamos al siguiente punto. Punto número seis, clausura. Gracias, secretario. Siendo las catorce horas con seis minutos del día veintiocho de enero del año dos mil veinte, perdón, veintiocho de diciembre del año dos mil veintidós, damos por clausurada esta sesión número cuarenta y tres de la Comisión Edilicia, Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias.